Nosotros estamos cortando hace 7 meses que no tenemos agua, cada vez que hay una tormenta se lo corta la luz, realmente las ambulancias, hasta si no quieren pasar, el encarnamiento de la calle, la misma Cuba le dijeron dos veces por semana, nos prometieron tres y no se hace cuenta que estamos marginados. Hay chicos con destrucción, hay gente enferma, abuelos, hay madres sin familia, sin agua, casi, madres sin familia, y no, ya teníamos una respuesta sobre, hicimos un reclamo a agua, a luz, y a, y a, y a, y a llamar al distrito que patrón hacemos acá en Funini y Provisión Unida, y hablamos con el jefe de Gozo, Juanjo, y o sea, lo prometió en dos meses, dice que iba a tener la solución y lo pasó para el año que viene, o sea que no tenemos ninguna respuesta de nada, digamos, por eso que solucione o algo, si no vamos a seguir, vamos a seguir diciendo hoy, mañana, y vamos, hasta que no tengamos una respuesta concreta.